Paz y bien, saludos cordiales. Soy Camila Chandurrí del Colegio Parroquial Cristo Rey de Ocho Ríos del Ojo del 07 de la Virgenima. Y hoy voy a interpretar las piezas musicales Mi Perú y Oro. Mi Perú y Oro son canciones de compositores peruanos que nos hablan de la gran nación que tenemos. Al celebrar nuestro bicentenario y escuchar la letra de estos temas, nos queda gran emoción y reflexión de sentirnos más peruanos. El Vals Mi Perú es una canción compuesta por don Manuel Ray Gada en 1946, el cual nos habla de la gran nación como herencia. Por otro lado, el tema hoy es composición de Gianmarco Ciñago, galardonado internacionalmente. El tema refiere a la alegría que se tiene cada vez que regrese a su país. En esta última canción se difunde nuestra manovilla mundial, Machu Picchu. Para esta presentación de los Juegos Florales 2021 y en el marco del bicentenario, los dos temas serán interpretados por un trinete en el cinema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.